La ciudad, tus besos me han metido en mi gran verdad Saben la manzana del paraíso de Adán Sola, sola, me gusta pasear por la llona Para provocar una ola, una ola de paz ¿Dónde está? 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 La luna se metió en la agua en mi corazón El diófone y el cruzín al son de tus ojos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Quién no está? ¿No sigo de estar? ¿Quién no va a ir? 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 ¿Quién no va a ir?